hola amigos en este episodio de william pretz cocina voy a mostrar cómo preparar churrascos el primer paso es preparar la carne en este caso guachalomo primero se limpia la carne se retiran las membranas y excesos de grasa luego se hacen cortes delgados el siguiente paso es golpear la carne para plantarla para condimentar la carne se prepara una mezcla de ajo triturado con sal la carne se condimenta con esta mezcla y sal adicional y se deja reposar unos minutos a continuación prepararemos porotos verdes un kilo se ponen en una olla con agua caliente y dos cucharadas de sal se cocinan durante 10 minutos cuando estén listos los porotos verdes se sacan de la olla y se cuelen de inmediato para evitar que se sobre cocinen a continuación cocinaremos la carne en primer lugar se sella al sartén con aceite caliente la carne se sella durante cinco minutos por lado aproximadamente para que los cortes queden bien dorados si te está gustando este vídeo dale like compártelo y suscríbete al canal así debe quedar la carne posteriormente se pasa la carne a una olla a presión la carne se cocinará con un par de tazas de agua durante media hora aproximadamente de esta manera se garantiza que los churrascos queden bien blandos antes de preparar los sándwiches se calienta el pan en el horno para acompañar tenemos tomate palta y porotos verdes al preparar el sándwich se agrega cada ingrediente en forma abundante este es el resultado final una preparación deliciosa ideal para compartir en familia si tienes cualquier pregunta la puedes hacer en los comentarios o en mis redes sociales no olvides compartir este vídeo con tu familia y amigos nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio